Un mundo con tortillas, psicofónicas y TV Serán esclavizados en sus vidas por el bien y el mal Tendrán todas las cruces del poeta censurado hoy La bestia se ha escapado de la jaula para escuchar La lágrima que sangra pesa mucho más que un millón Estás un poco grande para no dejarte crecer Un mundo con tortillas, psicofónicas y TV Serás escavizado en tu vida por el bien y el mal Oh 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 Gracias por ver el video.